El Partido Socialista de Antequera asegura que la repercusión de la promoción de Antequera en Fitur ha sido mínima. También la portavoz socialista considera que ello sea debido a la ineficacia del equipo de gobierno a la hora de promocionar últimamente la ciudad. Y es que, según ha asegurado, los productos gastronómicos son fundamentales en una promoción turística moderna. Torres ha exigido al alcalde Manuel Barón y a la concejal de Turismo Belén Jiménez que den explicaciones de las empresas turísticas con las que han mantenido contactos y cuáles son los resultados y qué contactos se han facilitado a empresas antequeranas. Según la portavoz socialista, el único impulso que ha tenido el turismo antequerano en el último año y medio es el de la Junta de Andalucía a través del programa Tu Historia y la red de Ciudades Medias, de las que recuerda que el PP renegaba. Así como ha apuntado, Barón aseguraba en mayo de 2010 que esta entidad significaba despersonalizar una parte muy importante de la riqueza monumental de Antequera a favor de un organismo que sería gestionado desde fuera perdiendo así la titularidad del uso y las posibilidades que se pudieran realizar para incrementar el potencial turístico de la ciudad.